Bueno, muchas gracias al secretario de la cliente de Infección de Ríos, el doctor Eduardo Rodríguez Orjuela. Vamos a continuar con la programación del día de hoy y por supuesto vamos a invitar a la secretaria del Interior, al Toracielo Riveros, el pueblo de la Secretaría también, el nombre de la Secretaría, por supuesto, y el nombre del gobierno de Tampalcán, unidos por la grandeza de Alto Lima, va a ser entrega hoy al CTI y al Ejército Internacional de unas camionetas de la Secretaría. Gracias, buenos días para todos, para la mesa principal, un saludo para el equipo del interior y el medio ambiente que hizo posible esta entrega y este evento formal y felicitaciones comenzando para los alcaldes, CTI, Ejército, con estos beneficios que el señor Gobernador y el Fondo, a través del Fondo de Seguridad Departamental, les hace entrega. El Gobernador le cumple al Torino. Hacemos entrega a través del Fondo de Seguridad Departamental de vehículos al Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, a la Fiscalía General de la Nación, al Ejército Nacional, para fortalecer y garantizar a la comunidad el mejoramiento continuo de los factores de convivencia ciudadana, la reducción de los indicadores de la conducta directiva y mejorar la competitividad del departamento en temas de seguridad y convivencia en todo el territorio y en todo el territorio. Para efectos de proteger la vida e integridad, la libertad y el patrimonio económico de nuestros habitantes, contribuyendo así a la mitigación del delito, agendados para dar una mayor movilidad en estos organismos en el cumplimiento y la visión institucional. Doctor Eugenia, Doctor Juan Carlos, Coronel Cruz, estos vehículos para que multipliquen la movilidad y la seguridad de todos los colinenses. Doctor Cardoso, gracias por estar presente con nosotros y acompañarnos. Por eso, hoy unidos con la grandeza del Torima, vamos a seguir bajando índices de homicidio. Es un compromiso, el señor gobernador le preocupaba esto, el abriguevato y los demás delitos con nuestra opción. Es un compromiso de Fiscalía, Policía Nacional, Metropolitana y el Ejército y Secretaría del Interior. Gracias a ustedes, íbamos con compromiso y querer al Torima para que tengan una convivencia en paz. Gracias.